Vamos a bailar, sabroso, sabroso, ya se viene el sonido de la raza, huepa, toda vida es loca, donde es más decir, hoy contigo escándalo, los saijáos, todas las en el ser, ese payaso, goto, perro, perro, para oso, ya se viene, noche lavandota. Vamos a bailar, sabroso, sabroso como el bolsón, chingao. Vamos a bailar, échale, hubo inútil, hubo, escándalo. ¡Qué chico, mi bosco! ¡Buana, joven, roncito! ¡Conejo, spider! ¡Ese pegue, baby, lacrimita, crazy! ¡Ya tengo piso! ¡Esquipe, muy chico! ¡Toda la vida en locunda! ¡Oigo, quién! ¡Vamos a bailar! ¡Chopilotes de morrida! Esta noche presentes, Crazy Hobbies, ya nos acompaña, buena noche. ¡Okein Sechel, pesada de México, de Shooky Boys! ¡Noche la malota! ¡Aquí en el loco! ¡Constitución, aquí estamos! ¡Qué bonitas luces! ¡La gente dos llamamos malditos! ¡Lanchetas de delincuentes! ¡Papichuelo, que chingón, y trato guerrero! ¡Mosco! ¡Papuñeco, Spidey, chapacón! ¡Este caso, chiquilín, crucito, joven y conejo! ¡Malacrimita y el pegue! ¡Tumba muertos! ¡Producciones Pacheco! ¡Oyeo! ¡Te peina y baile! ¡De barrio, barrio, chupiles! ¡Llegando! ¡Noche la malota! ¡Ya llegaron los abuelos! ¡Santanita la Bella! ¡Muy bella! ¡Este puche! ¡Noche la malota! ¡Chumilotes! ¡No se acompañan! ¡Noche por reyes! ¡Buen chapeta de los griegos! ¡Corona! ¡Papi, crazy, jovens! ¡La malota chingona! ¡Escómalo! ¡Échale, pecador! ¡Todos los pitufotes! ¡Todos los chupiles! ¡Lanta nar! ¡Pidaya, muda, dumbo! ¡Bara sapo, bobi, mingos! ¡Chupilotes! ¡Qué bonitas noches! ¡Una cumbia huepa, huepa! ¡Sabrazo!